No sé ni cómo empezar este video porque pues la verdad me siento muy muy mal Por el hecho de que pues una persona que bueno ya ustedes todos lo conocen se llama Adrián Era una persona muy amiga mía desde hace ya mucho tiempo y el chico este me dice a mí que Que a mí que lo vea jugando que él tiene mucho nivel y bueno como ya tenía tiempo conociéndolo pues Jugué varias alas con él para ver el chico pues me demuestra que tiene un nivel increíble Da unos tiros en la cabeza sorprendente también pegaba amarillo y dije bueno no este tipo es un jugador excelente Para yo tenerlo así como un gallo y también poder aprender con él porque pues usa la M10 y la de dos tiros como Como yo nunca he visto a nadie solamente he visto muy pocos pegando así Y estoy destrozado la verdad estoy muy triste porque pues yo nunca pensé que Adrián era hacker la verdad Yo nunca me lo he imaginado pensé que era un jugador normal común y corriente por como le repito pegaba amarillo Como también pegaba rojo Como se llama este chico así como no me gustaba pues que se yo acusarlo ni nada de eso porque pues yo entiendo su enojo me entiendes No lo culpo de nada pero eso de que me acuse directamente como que yo sabía y lo lleve directamente a un A un directo de Michael para para ganar dinero o algo así pues la verdad no vivo gracias a Dios en un país que Que la economía es muy buena no tengo gracias a Dios problemas económicos ni nada de ese estilo solamente aposté al Adrián Porque pues me pareció un excelente jugador y dije wow si llevo este chico y demuestra su talento quizás pues lo meten en el flan Yo pensando como un buen amigo un buen amigo al fin Y la verdad que pues como como repito me sentí muy mal porque nunca pensé de que esta persona que ya ustedes la conocen se llama Adrián Usar algún tipo de hacks nunca me lo pensé nunca me llegó nada en contra de él Nunca supe nada porque pues solamente cuando entro en el juego pues me la paso divirtiéndome no me la paso pues investigando a nadie ni a mis amigos Porque pues como son amigos confío en ellos Y perdonen si si me es que estoy no nervioso sino destrozado la verdad no me pongo no tengo miedo en nada no tengo que ocultar nada Me siento muy mal porque pues la manera como me utilizó para para poder llegar así con hacks eso me la verdad me hizo sentir muy mal Pero todos los que me conocen saben que yo no soy una persona de que le quiero hacer daño al otro la verdad me parte el alma Bueno eh otra cosa que hacía subió un video El video ese que él subió donde pues como quien dice me culpa directamente y muestra una conversación pues manipulada la verdad Cuando yo puse esto no sé si es hacker bro era porque pues no me habían llegado las pruebas de que ese chico era un hacker No me habían llegado a la prueba Me la enviaron eh justamente ayer cuando ya había todo se vea todo ligado y todo se había pasado Entonces él me pone dale a mi gracias y le quiere pedir No me han dado mis problemas hasta que se muestre lo contrario Yo trato de pues seguir apoyando al Adrián porque pues yo no sabía que era un hacker todavía estaba muy indeciso ¿me entiendes? No tenía las pruebas de que era un hacker y seguí defendiéndolo hasta morirme ¿Qué te digo loco? Me rompió el corazón loco Eh de eso loco de que estén diciendo que que tú usas hacks y mostraron pruebas ¿me entiendes loco? De que tú si usas hacks loco y yo no sé como tendría tendría o sea no sé como decírtelo loco Pero tú sabes que yo no sabía loco yo no sabía que tú eres un hacker la verdad y tú mismo eres testigo yo no sabía nada de eso porque yo mismo te lo decía a ti El primero que te interrumpa loco si yo sé no fui yo el hacker loco ¿Cómo? No fui yo o sea yo presté mi cuenta loco Contraté a un pana mío que él él lo hace los mods Le dije bro Vente mano que quiero entrar el nombre Nada más para entrar ahí ya porque no tengo plan quiero entrar ahí Hablé con un par de gente un par de la misma yo lo he contado un par de gente loco Y en el clan y si lo saco de sala yo estuve en activo como por un mes y él tenía la cuenta mi amigo Y se sacaron todo ese pin que ni yo sabía Eso es lo único que yo puedo decir loco Yo sé que te decepcioné te pido disculpas Tú me va a ver diferente de ahora en adelante bro Tú me estás grabando marweb No loco yo lo que me siento bro te voy a decir la verdad de esta mañana yo me siento mal de Yahweh testigo loco Todos son testigos porque pues loco yo ¿Cómo te digo loco? Yo aposté a ti sin saber en el problema que me iba a meter ni nada porque pues yo no sabía que tú Que tú jodías con eso loco ¿Me entiendes? Yo no sabía loco y yo aposté a ti porque pues siempre te decía loco tú tienes un talento enorme Que si yo que tú me decías voy a dejar para el directo para que te haga lo que y por favor ven que y meteme Te voy a proponer algo perdóname que te interrumpa de nuevo Te voy a proponer algo Yo voy a comprar una cámara hoy no sé si yori Una cámara para hacer un hacka Y tú me vas a poner con no sé con alguien que sea fuerte Para con un mismo hacka si tú quieres Y tú me vas a ver jugando al mismo Para que se dimienta tus amigas porque te lo estoy diciendo loco Yo presté mi cuenta Para entrar al Inameles Y ese pane y no sé qué día pues ya le metió en el mamagüevo de mierda ese Y el hueco con todo el mundazo con los hacka Ya tú no te sientas más loco Fuiste un buen amigo en verdad Pero ya te envíe de todo el mundazo Ya no igual que entró Perdón loco perdón Perdón por el sabate por todo loco Por todo loco Yo no quise loco no quise de futuro Pero por así esto que pasó Perdón ¿Dónde tú que yo puedo decir perdón? ¿Qué hago hacer yo? Después bueno como escucharon ahí la llamada de yo y Adrián Y no sé la verdad que decir Yo si como bueno voy a decir que tengo culpa porque pues Lo llevé a un directo Y era un hacker pero yo la verdad no sabía Y si tengo que disculparme por llevar a alguien que yo no sabía que era hacker Y ahí están las pruebas las tengo absolutamente todas Incluso donde Ahí donde la manipularon y eso fue falso No fue cierto eso Yo acabo de mostrarla toda Y bueno pueden pedir las conversaciones con mi número Que se grabe mi número Porque pues eso de que hagan fotos así montadas eso se ve muy feo para hacer daño a otra persona Y quedar bien ellos eso se ve muy feo la verdad Yo voy a seguir siendo el mismo Y la verdad no me arrepiento de haber apoyado a alguien que necesitó mi ayuda De eso no me arrepiento Me arrepiento es de no investigar más a las personas De no indagar más sobre las personas De dejar que todas las personas que vienen a mi abrir las puertas De eso si me arrepiento De que ese error que cometí y no volverlo a cometer nunca más Aprendí normal Esto fue una lección para mi De que no se puede ser tan bueno La verdad no se puede ser tan bueno Uno tiene que ser un poco más cerrado Con todo tipo de personas No importa que tiempo tengan conociéndola Tiene que ser un poco reservado La verdad No tengo absolutamente nada que ver en eso de lo de Adrián Hay en otras todas las pruebas Y yo se que después de esto pues no van a aparecer más estupideces de montaje Porque pues el que trate de otra vez manchar mi imagen Que pues se la manche bien Que muestre mi número Y muestre mi número con la grabación ¿Me entiendes? Como haciendo una grabación Porque pues ese no soy yo El que subió a Aces Con su foto de montaje Eso no fui yo Yo sé que él este molesto Lo que sea Pero no es una manera de crucificarme a mi Yo no sabiendo que este tipo era hacker Yo me siento la verdad muy mal Y no porque pues Michael no me crea ni Aces tampoco No es porque ellos estén morados conmigo Yo me siento mal porque coño Yo confié en este chico Y este chico mira como me hizo quedar Como un imbécil Delante de todos ustedes Los que me están escuchando Moraleja No confíe en absolutamente nadie Vamos a decir así Solamente en personas que Ustedes si sepan de que de verdad esas personas no son tan negras Este chico no es una persona mala la verdad La tengo que decir Pero es muy bueno falsificando Y disimulando Las cosas es muy muy bueno Eh Adrián Me despido de ti para siempre hermano Dios te bendiga Y espero que si tu vas a jugar el juego bro Que no uses programas terceros Porque mira No sé si esa fue tu intención mancharme a mi Pero quedé bien manchado Y no sé si me vayan a expulsar del clan Que no sé No lo creo Pero bueno Todo puede pasar por culpa de eso que pasó Contigo Eh Dios te bendiga Y te deseo lo mejor loco Yo Yo la verdad Está apenado contigo y avergonzado Y nada señores Espero tengan un lindo día Y bendiciones a todos Adiós